buenos días aquí con otro vídeo más ahora les traigo otro muñequito parece ser un borreguito para ver los tiempos de navidad vamos a ver qué es lo que tiene con dulces bueno tienen un borreguito lo que hacen es que se le quita la cabeza así de esta manera dando la vuelta y aquí es donde se le ponen los dulces ya se le pone para atrás ahí está ahora se le sume y miren lo que hace se hace del baño está enojado porque lo están mirando y 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 haya gustado este vídeo nos vemos para la próxima semana bye